¿Qué tal compañeros? ¿Cómo están? Efectivamente, información en vivo desde San Isidro y es que desde los exteriores del hotel donde se encuentra nuestra selección peruana ya se han hecho presentes los hinchas, compañeros, están llegando emocionados con harta algarabía para poder alentar a nuestra selección previo al viaje a disputar este partido con la selección paraguaya. Vamos a conversar con alguno de ellos. A ver, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Estamos en vivo para exitosa caballero. Mucho gusto. ¿De dónde se hacen presentes ustedes? Somos la Asociación Poderes de Guaynacapa. Somos de Vía El Salvador. Estamos ubicados en la avenida Primero de Mayo, cuadra 15, al costado del Polideportivo. Bien, han llegado justamente para alentar a nuestra selección peruana ya a punto de salir para abordar su vuelo. Somos una asociación de confeccionistas y lo poco que podríamos hacer es confeccionar precisamente con todo cariño una camiseta enorme que tiene 8 metros por 4, demostrándole todo nuestro cariño, dándole las buenas vibras a la selección y estamos seguros que va a haber un contundente triunfo en Paraguay. Ahora, ¿qué esperan con el regreso del depredador Paolo Guerrero, que regresa a las canchas? Con mucha fe y esperanza. Nosotros somos gente de fe y efectivamente le damos toda la buena vibra y estamos seguros que con el aporte y la experiencia que tiene Paolo Guerrero, van a haber una mixtura con los jugadores jóvenes y van a hacer un buen papel. Una garabía, por favor, el caballero, entre todos ustedes que están aquí. Unos cánticos, a ver, por favor. ¡Tres zurras por Perú! ¡Infra! 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 ¡Perú! ¡Perú! La emoción está al flote, justamente en los exteriores del hospedaje, donde se encuentra la selección peruana, ya aprecia de salir a abordar el bus que los va a llevar al aeropuerto Jorge Chávez, para que finalmente ya puedan llegar a disputar este partido con la selección paraguaya. Pero sí comentarles, compañeros, que tenemos una baja y estamos hablando de Alexander Callens, que según informó su club, él presenta una molestia muscular y no podrá participar en este partido importante. Nosotros vamos a continuar a la espera de la salida de nuestros seleccionados y también con el regreso del depredador Paolo Guerrero. Que es...